El gallito de las rocas, con su plumaje brillante y su llamativo color naranja, es un tesoro de las selvas amazónicas. Su danza ritual en las lex es un espectáculo fascinante que nos muestra la belleza y la diversidad de la vida silvestre. Sin embargo, su hábitat se ve amenazado por la deforestación y la degradación del ecosistema. Debemos unirnos en la protección de estas aves para preservar su esplendor y mantener viva la magia de nuestras selvas.